Esta partidita me da Solo 5 niveles, unas cuantas banditas A no ser de que me maten ahorita Vamos a usar lo de algo loco No se revio este maje, ahhh man No se revio este maje Que pedrezo Nice Leonardo Te viene otro Para el para el Te cago una aca Leonardo Esta loco Ah este dejo esta aca Ah este dejo para abajo Ay No, Node Que este maje, que pedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que entrar! ¡Vamos más aquí por la puerta del mes! ¡Ahí morado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Qué mierda con esa banda! ¿Quién? ¡Han batido uno arriba! ¿Te la querías llevar? ¡Ah tío, una en frente acá! ¡Hasta la otra ya! ¡Ah! Bueno, robador también. ¡Ah! Los otros dos manes están acá arriba. ¡Esa me la robaste full, loco! ¡No, no te la tengo! ¡No, no entiendo! ¡Vamos a agarrar fondo! ¡No! Estoy, estoy... ¡Ah! Espera. Tengo uno detrás aquí de hecho. ¡Hola tío! ¡Ah! Ahora nos silenciaron a estos manes, creo. ¿Quién es vos? ¡Ah! Pues es que nos hayan silenciado. ¡Ah! Tengo mucho dinero. Tengo mucho dinero. ¡No, no! ¡No! 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 Man, literal, un bat estaba... estaba yo... en bloque, disparando con otro man. Eh... peleando con dos manes estaba, ¿no? Y un man, literal, de la nada salió... por la espalda mía y me... me mato. ¡Muy bien, hombre! ¡Ni modo! ¡No! ¡Está bien hot, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡No, ni modo! ¡Muy bien, 6 kills! ¡No, no, principio de partida! ¡Ah! ¡Muy bien! Ok, ya vamos a ir acá de los dos. ¡Hostia! ¡Me asusto ese man, loco! Saliendo del arbusto estaba el cabrón, loco. ¡Navos, no me cague del susto! Solo me recontra cague, nada más. ¿De dónde, loco? Estoy disparando. Yo acá arriba era... Yo tengo un dead silence. Ah, este era el más. Ah, no, no, era otro. El otro man estaba arriba. ¿Verdad? Sí. Detrás, 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 detrás. Están debajo. ¡Ay! Voy a comprar. Ah, alguien más, alguien más acá. Ah, sí, sí, sí. No tiene armas al carnal. No. No tiene armas al carnal. Ah, sí. Oh, atrás de mí, atrás de mí. ¡Bratido! ¡Ah! O está una bala, man. ¡Serás una bala! Bueno, no sé si... ¡No! Está tocado. Es una Rousel, man. ¿Yo, yo? Sí, te disparan de contra. ¡De quien me quiera hacer una build! De una men que se llama Cora, algo así. Bueno, creo que sí. Bueno, no sé. No sé, pero esa men tiene como un látigo, man. Hay una build que ese látigo llega como... No, no puedo. 40 metros. Y pegadas full críticos rojos. Hola. Que solo tanquea, man. Ahí tenemos manos agascaradas. Aquí conmigo, aquí conmigo. Vamos, vamos. ¡Ah! Tenía tres manos acá conmigo. No, 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 no vayas. Ah, pero tú lo tenés ahí al frente, creo. Ya lo vi. Sí, sí, sí. Tenés tres manos ahí, creo. Uy, subí, subí, subí. Chivo. No sé, la robé a un mago. Mierda. Sí, ya te voy. Y ponele que te llegan a bajar. Ponele a mil escudos para usar una habilidad. Anda a llevar al compa, loco. Este que te consume escudo, pero te lo regenera, ¿me entendés? O sea, ocupa cierta cantidad de escudos para... ...para restaurar sus escudos, loco. Entonces también hay otra habilidad. Que le da... ...once mil de armadura, loco. O sea, que man puede estar sin escudo. O sea, le quita el escudo. Al utilizar esa habilidad. Pero tiene once mil de armadura. Y ponele que este man de... ...Edui. Iba ahí. Lo tenía con el Vulpafilla Panzer. Como el Vulpafilla Terrenera Vida. Estos no le bajaban. Me salió otro de por detrás, man. Fuck, qué asco. Están pegando todos como manes a él. Te voy a rendimar al compa ahorita, güey. Y... No, el otro man, el otro man. El otro man, matarlo, güey. Vámonos, vámonos. Yo... ...hago que... Digamos, Ilden, perdón. Hace que... ...absorbe energía... No, perdón. Los escudos de tus enemigos. Y... ...te impone a vos y a tu... ...y a tus aliados. No, los ayúgo, los ayúgo. O sea, si vos tenés... ...100 de escudos, Pablo. Te lo puedo potenciar para que tengas... ...100 de escudos. Hubiera... Hubiera ayudar al compa ya. No, el compa ya no compa ayuda. Sí, sí, sí. No, pero yo necesito mi lodo. ¿Cómo? Hay un man en el techo, loco. Hay un man acá. Ah, ok, hay un man. Ahí está. Queda con ese man, güey. Ya, matamos al otro. El compa lo mató. Un man por las escaleras, loco. Vaya mierda de armas, loco. Qué armas más mierda las de estos mans, loco. Una kilo. Comimos un man arriba, comimos un man arriba. Loco, no ando armas. Yo ando mis armas, loco. Me metí, me tuve que meter a zona yo, loco. Para agarrarla. Que ando hermos mierda. Hay un man en el techo. Yo me voy yendo para zona, loco. Ya, ya. No, no. Ustedes se pe... Aquí me viene ya. Mierda, ando sus fusiles. Perdón, bro. Prepárense las naves que vamos a usar la MP5. Vamos a usar el lodo que yo tengo de salida. Me gusta usarla. Fuera de paja. La verdad que sí. Fuck you, bitch. Ocupo Toroide Vega, Pablo. Y Toroide Sola, Pablo. Yo se donde farmear ese TROY de Vega Si quieres te puedo llevar Es que no sabria como de freakarte Te tendria que llevar Trackeado uno aca o trackeado uno aca Trackeado uno aca Voy a mover en la wiki train donde dice Hay balas es el man Para subir la reputacion de Si si De Voxolari Acaba? Por aca Por ahi va Es el naranja Aqui esta Se tiro Se tiro De reputacion de Voxolari Tenemos pija zona loco Esta partida la ha ganado Si, aca en el tunnel No compañero Tenemos un man justo debajo Aca, aca Ah solo de balas no lo mate Tenemos justo debajo Aca justo debajo de Vox Aca Aca Espera me voy a ir a mi árbol Vale pa O esta el debajo de Vox Si 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 Vos los podes agarrar mas Si Aca Muerto Falta uno Falta uno Aca de mi, aca de mi Aqui esta el mambo Ostia que hule partidota Aca de 17 kills Buena, buena Buena, buena Esta partida ni de pedo Me la hubiera hecho en directo Que pedo Más con el compañero Más con el compañero jugo God Lo que jugo God tambien El compañero Si, demasiado Jugo God tambien Jugo bien God A ver No lo puedo No lo podemos Meterte compa Que wea Vamos para ya jugar Pablo Ya jugar No No Me falta un nivel Ah, vale Juego uno por metro Ah, dole A ver No, estuvo bien God loco esta partida No 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 Si No No Hay No 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 O O No L ¿La La No 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 ¡Gracias!